Gracias. 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 ¿Veamos? Yes. Sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos. Give me one moment. Sí. One moment. Yo sí lo escucho, pero he escuchado cortado, creo que por mi internet. ¿Ah? ¿Cómo la vea? Can you hear me now? ¿Me escuchan ahora? Sí, pero bien suavecito. Sí, se escucha. Sí, se escucha suave y cortado. Y la compu, ¿no? Mi cielo, hasta aquí llegué. Ok, voy a empezar la lista de nuevo, ¿ok? Está o se escucha. Oh, I'm so sorry. Stop it, stop it. Vamos a empezar de nuevo. Cristelia Rosalina Jiménez. Present. Thank you. Esperanza Valencia Avilés. Stephanie Beatriz Cuellar. Present. Thank you. Eunice Elizabeth. Here. Thank you. Evelyn Patricia Mejía. Evelyn Patricia Mejía. Evelyn Patricia Mejía. Fátima Esmeralda Acento. Present. Thank you. Fátima Lourdes Girón. Present. Perfect. Fernando Arturo Mendoza Pulunto. Present. Thank you. Gabriela Isabel Enríquez. Present. Thank you. Gladys Elizabeth Justiniano. Y yo, teacher. Yay. Griselda Vigail Mendoza. Griselda Vigail Mendoza. No. Ingrid Elizabeth Álvarez. Present teacher. Thank you. Isabel Elizabeth Torres Amaya. Present teacher. Thank you. Jennifer Mercedes Hernández. Present. Thank you. Jeremia Ezequiel Martínez. Present teacher. Thank you. Jessica Yanet Sánchez. Present teacher. Thank you. Jocelyn Abigail Merino. Present teacher. Thank you. Johanna Beatriz Rivas. Johanna Beatriz Rivas. Johanna Beatriz Rivas. Tampoco. Jorge Alberto Hernández. Present. Thank you. Jose Ángel Alas Fuentes. Jose Ángel Alas Fuentes. No. Jose Armando Hernández Rosales. Present. Thank you. Jose Fernando Hernández. Present. Thank you. Jose Jonathan Quintero Sargueta. Jose Jonathan Quintero Sargueta. No. Jose Ezequiel Ruiz Melara. Present. Thank you. Juana Beatriz Díaz de Pineda. Present teacher. Thank you. Karen Sofía Lorenzana. Karen Sofía Lorenzana. Karen Suley Mazaseña. Karen Suley Mazaseña. Present Miss. Thank you. Katherine Iracema. Present. Thank you. Katherine Narisa Sánchez. And Rebecca Abigail Calderón. Present teacher. Thank you. Very good job. Great difference. All right. So we're going to start for tonight's class. We're going to continue talking about where are you from. Give me a moment, please. because, Can you just put me down on the screen? Yes. Just a second. ¿Pueden verlo? ¿La pueden ver todos? Está cargando. Hoy sí, ella. Hoy sí, ella. Ok. So, yesterday we were talking about this and this, right? So, vamos a empezar así al azar rapidito, solo para repasar, right? Do you remember? Fernando Arturo Mendoza? Yes. Ok, bro, ¿qué le dices con la mano? Sí, sí, sí. Vamos a leer ahí. Vamos a leer ahí o... Ah, no, ese es el repaso. Entonces, yo les voy a pedir que me vayan dando una oración usando this o this, right? Cualquier cosa que tengan a la mano. For example, in my case, in my case, en mi caso, this is my lip gloss. Este es mi brillo, right? This is my lip gloss. Ok, vamos, Fernando. Ok. This is my, eh, algo que tenga a la mano. Uh-huh. This is my pencil. Very good. Thank you, José Fernando. Fernández. Está en mi... Tiene el micrófono cerrado. Eh... This is my dictionary. Perfect. This is my dictionary. Very good. Fatima, ¿lo urdes? Fatima? Tiene mute, Fatima. This is my pen. Very good, thank you. Jessica Yanetis. This is my cell phone. Very good, thanks. Jocelyn Abigail. Eh... These are... These are my colors. Very good. Rebeca Abigail. This is my naughty book. Very good, thank you. Josué Ezequiel. This is my cell phone. Very good. Ingrid, Elizabeth. This is my book. Nice. Karen Suleyma. This is my lamp. Very good. Gladys, Elizabeth. These are keys. These are keys, correct. Jorge Hernández, please. This is my knife. Very good. You have a knife, Jorge. All right. Gabriela, Isabel, please. Solo una consulta. ¿Cómo se dice folleto? Pam... Pamphlet. 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 Uh-huh. O flyer, también. Sería... This is my pamphlet. All right. Uh-huh. Very good. Thank you. Okay. ¿Quiénes no me han dado su oración? Veamos. ¿Quiénes no han dado su oración? Armando Hernández, please. ¿Cómo se dice sacapuntas? Se me olvidó. Sharpener. Ah, Sharper. This is my Sharpener. Thank you, Eunice. These are my reds. All right. Good job. All right. Am I missing someone or falta alguien? Fatima, Esmeralda, please. This is my pencil. Very good. Okay. Sí, creo que ya no se me quedó nadie. Good. So, this part work here, right? No, falta picture. ¿Quién es yo? No lo veo. Cristelia. Cristelia, please. Perdón. Tell me. Ajá. This is my noted book. Very good. Thank you. Okay. Bien importante. Ya vi que los que tenían solo un objeto estaban diciendo this is. Los que tenían más de uno decían these are. Okay. So, that's the difference we gotta mention. Very good. Now, yesterday, we were talking about wh words. Prepositions of place. No lo hemos visto. Pero we were talking about wh words. ¿Cuándo ocupamos wh words? ¿Cuándo queremos qué cosa? ¿Quién me dice? Ah, perdón. Preguntar dónde, cómo. Ajá. Eso es. Information. Information. Sí. 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 Cuando queremos el chambre. Cuando queremos el chambre. Cuando queremos información, ¿cierto? Cuando queremos un cierto piece de información. Cuando queremos piezas de información específicas, ocupamos una de las wh words. Algunas empiezan con h, como how, cómo, ¿verdad? Pero siempre está dentro de la categoría de información. Así que entra dentro del wh words. ¿Cuál es mi estructura para hacer esta oración? Estas preguntas de información o wh questions. Empiezo con la wh. Según la información que yo quiero saber. El verbo to be. El sujeto. Y cualquier pieza que lo complemente. Por ejemplo. En este caso vamos a ser bien específicos con el verbo to be. No vamos a usar la auxiliary do, ni das. No estamos ahí todavía. Vamos solo con el verbo to be. For example. Where is your sister? ¿A dónde está tu hermana? Where is your sister? ¿Ok? O. Why are you angry? ¿Por qué estás enojado? Why are you angry? Right? Verb to be. En dos escenarios. Now. Y aquí está lo que estábamos mencionando antes. Who wants to read? ¿Quién me dice qué es cada uno de ellos? You can say them. Así como están. Solo vamos a repasarlos. Ok. Jocelyn, you are who? Karen Suleyma, you are what? Jorge Hernández, ustedes when? Quiero ver quién sabe cuál es Jorge. Josué Ezequiel es where? El why va para. ¿Quién? Jennifer Hernández y el how va para Cristelia. ¿Vamos? Who es para saber quién. Exacto. Next. What, qué. Ajá. Next. When asking about time. Yes. Perfect. Next. When asking about a place. Good. Next. Why asking about a reason. Nice. And the last one. How. How asking about a way of doing something. Yes. ¿Cómo se hace algo? ¿Verdad? La forma en que se hace algo ocupó how. Así que esta noche les sacaba la información. Who wants to read the questions. Tenemos six volunteers. De los que no hayan ido ahorita. Que participamos en esta. Please. Veamos. Vamos a ver. Eunice. You are going to be number one. Ingrid Elizabeth Álvarez. You are number two. Fátima Esmeralda Asencio. You are number three. Quiero ver quién más. Quienes tengo por acá. Armando Hernández. Number four. Jessica Yanet. Number five. And Fátima Lourdes Girón. Number six. Okay. Who is your sister? Next. What is. You. No se dice girl. This is girl. Girl's name. Okay. Girl's name. Very good. Number three. When is the party? Very good. Number four. Where are the keys? Kiss. Where are the keys? Good. Number five. Why are the books on the floor? Yes. And number six. How are your parents today? Very good job. Thank you. Okay. So all of those questions are requesting information, right? They are not asking for a yes or no question. They are asking information. Yes? I have a question. How do you say floor in Spanish? Floor. Oh, piso. Oh, piso. El piso de la casa, piso de cualquier lugar, piso. Floor. Good question. Okay. Next. So, en todas estas preguntas, en todos estos ejemplos, si se fijan, la respuesta en ninguna de ella puede ser, puede ser, yes, it is, no, it isn't, yes, I am, no, I am not, then definitivamente el yes or no, no entra acá en estas respuestas, porque me piden piezas de información específicas, right? So, that was just refreshing, ahí se lo estábamos refrescando. Before we do this, antes de que pasemos a esa parte, vamos a escribir una pregunta de información todos. Una pregunta de información todos, 1WH questions, que le quieran hacer a sus compañeros o compañeras, cualquiera. Vamos a ir en el mismo orden de ayer. Yo le pregunto a uno, una de esas, y así vamos. Usted le pregunta cualquier cosa a sus otros compañeros. Are we ready? Que estamos listos, okay? Jeremías Ezequiel, usted inicia. Yo le pregunto a usted, usted me contesta, y después usted le pregunta a su otro compañero, okay? Jeremías, where is your work located? ¿A dónde está localizado su trabajo? Where is your work located? I work in an airport, Milopan. Very good, thank you, Jeremías. Usted le pregunta a José Fernando Hernández. José Fernando, who is your brother? Okay. Repeat this. Who is your brother? Who is your brother? Puede inventar el nombre de cualquier persona, si no tiene hermanos. My brother is, my brother is, my brother is, Antonio. Perfect. José Fernando, you ask your questions to Fatima Lourdes, please. He is your father. Repeat, please. Who is your father? Who is your father, Fatima? Father is Raúl. Very good. Thank you, Fatima. You ask your question to Fatima Esmeralda, please. Fatima Esmeralda, how are you? Very good. Very good. Oh, yeah. Sorry. Fatima Esmeralda, you ask your question to Cristelia, please. Okay. Why are you hungry? Why are you hungry? Why are you hungry? Because I am not hungry. Very good. I am happy. Cristelia, ask your question to Gladys Elizabeth, please. Gladys, when is the birthday? When is your birthday, when is your birthday, when is your birthday, Gladys? Yes. Solo dije el mes. Is in? Is in? In December? December. Is in December, perfect. Gladys, ask your question to Armando Hernández, please. Okay. Where are your keys? Where are your keys? ¿A dónde tienen las llaves? I'm here. The keys are here. Las llaves están acá. Repeat. Bueno, estaba. The keys are here. ¿A quién se la digo? Usted le pregunta a Jessica y a Anette. Okay. Where are you from? I'm from in... Where are? Where are you from, le pregunto. Where are you from? Oh, okay. Where... Where... Where are... No, I'm from in San Salvador. Yes, I'm from San Salvador. Perfect. Jessica, ask your question. Yo la tengo repetida. Ya la dijeron, pero bueno. When... Okay. ¿A quién le pregunta? Jennifer Hernández, please. Okay. Jennifer, when is your birthday? Birthday. My birthday is... 23. Sería off of of Julie. July. July. Perfect. Very good. Jennifer, ask your question to Gabriela Isabel, please. Gabriela, where are you live? Where are you live? Ahí sería, where do you live? Where do you live? Ajá, pero le puede preguntar, where are you? ¿A dónde estás? Entonces, where are you? Ajá, con el verbo tú. Where are you? ¿Dónde está Gabriela? I am house. I am in my house. I am in my house. Very good. Thank you, Gabriela. Ask your question to Fernando Arturo, please. Fernando, where is the car? What? No understand. Where is the car? ¿A dónde está el carro, Fernando? The car is in? El carro está en? The car is in parking. Very good. In the parking lot. En el parqueo. Fernando, you ask your question to Rebeca Abigail. Se la pregunta a Rebeca Abigail. Hi, Rebeca. What? What the day is today? Good question. What day is today, Rebeca? ¿Qué día? Hoy me estoy diciendo, ¿verdad? Today is? Tuesday. It's tour day. Today is Tuesday. Repeat. Today is tour day. Tuesday. Very good. Rebeca, ask your question to Jorge Hernández, please. When is the class? When is the class? When is the class? The class is from Monday to Thursday. Very good, Jorge. Thank you. Ask your question to Karen Suleyma, please. Karen, why are you studying English? Why are you studying English, Karen? Because I like it. Very good. Karen, you ask your question to Eunice, please. Las que había hecho, me la ganaron. Improvié una. Okay. Este, sería, who is your mother? Who is your mother, Eunice? My mother is Nancy. Very good. Algo que dijo Karen ahorita, voy a improvisar. Very good job. De eso se trata. Very good. Thank you. Eunice, ask your question to Ingrid Elizabeth, please. Hi, Ingrid. Where do you study? Eso no es con el verbo to be. Ah, entonces tengo que elaborar otra vez en el tiempo. Vamos a regresar, me recuerda. Ingrid, usted le pregunta a Josué Ezequiel. Josué, where do you work? Ay, eso también es con do, no es con el verbo to be. Pero después le preguntamos, ¿a dónde está tu trabajo? Where is your work? What is your work? Yo is in San Salvador. Very good, Josué. Ask your question to Jocelyn Abigail, please. Jocelyn, what is your favorite color? What is your favorite color? Good. My favorite color is violet. 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 Good, Joselyn, ask your question to Jose Fernando, please. And who is your cat? Who is your cat? Oh, where is your cat? Where is your cat? Where is your cat, Joselyn? My cat is in the park. In the park. In the park. Very good job, thank you. Okay, Eunice, are we ready? Okay, creo que sí. Le pregunta a Ingrid. Okay, Ingrid. Yo le tengo que preguntar a alguien ahorita. Sí, a mí me puedo preguntar, pero que termine Eunice, a Josué Fernando. Vamos a ver si estas funcionan. Okay. Ingrid, where is your favorite music? No. What is your favorite music? ¿Cuál es su música favorita? Rob? No me gusta. No, it's not. I don't have music. I don't like music. I do. I do. You like music. All right, Josué Fernando, usted me pregunta a mí. And where is your live? Where is your live? No se puede, tendría que decir where do you live, pero esa no es con el verbo to be. Así que usted va a preguntar, ¿a dónde estoy? Where are you? Repeat. And where are you? Bueno, mi papá siempre que me llama, nada de hola, hija, ¿a dónde estás? Okay, very good. Y yo, bien, gracias. I am in San Salvador, Josué Fernando. Okay, good. ¿Alguien se quedó sin participar? Ahora, ¿cuándo me dice? Teacher, yo no he participado. Todos estamos, todos pasamos. Okay, good. So, now that we practice WH questions, we are going to move forward to prepositions. Ya que hablamos de las preguntas de WH, nos vamos a mover a hablar de preposiciones. We have prepositions, okay. Las voy a decir acá. Ustedes las pueden ir repitiendo con el micrófono cerrado. Solo me voy a ir fijando que las ustedes estén practicando la preposición, okay. La primera que tenemos es IN. IN, adentro de. Okay. IN es adentro de. Y ahí pueden ver las llavecitas que están dentro de la caja, ¿verdad? IN, adentro de. O, dentro de. Luego tenemos IN FRONT OF. Okay. EN FRONTE DE. Y si se fijan las llavecitas, están al frente de la caja. IN FRONT OF. AL FRONTE DE. For example, you guys are in front of the camera. Por ejemplo, todos ustedes están en frente de la cámara, okay. IN FRONT OF, en frente de. Luego tenemos BEHIND. No BEHIND, no BEHIND. No, BEHIND. Okay. ¿Qué sería ATRAS DE? Si se fijan las llavecitas en el dibujito, están atrás de la caja. YOU ARE BEHIND. Right. Usted está ATRAS DE, BEHIND. Luego tenemos PREPOSITION ON. SOBRE DE o ENCIMA DE. Okay. ON. Okay. Siguiente PREPOSITION, tenemos NEXT TO. Quiere decir, a la par de. NEXT TO. Y si se fijan las llavecitas, están a la par de. Y luego tenemos UNDER. NO UNDER, UNDER. Okay. Que quiere decir, debajo o abajo de. Okay. Debajo de o abajo de. Now, aquí tenemos un ejemplo. Where are the keys? ¿A dónde están las llaves? The keys are in the box. Okay. The keys are in the box. Bien importante que prestemos atención a la pregunta porque nos sirve para formar la respuesta. Okay. Now, un paréntesis. Ahorita estamos viendo estas como prepositions of place. Ahorita las vamos a conocer como preposiciones de lugar. Algunas de estas preposiciones tienen más de una función. También funcionan como prepositions of time. Algunas de ellas también son preposiciones de tiempo. Como hace poco alguien le preguntaba, when is your birthday? Y le dijo, ah, my birthday is in December. Okay. Es una preposición de tiempo también. Igual que ON. Alright. Pero en este escenario que vamos a ver ahorita, las vamos a ver todas como preposiciones de lugar. Okay. Volvemos a la pronunciación una vez más. In, adentro de, in front of, en frente de, behind, atrás o atrás de, on, encima de, arriba de o sobre, next to, a la par, y under, abajo o debajo. Okay. No quiero oír a nadie diciendo, behind, behind, okay. Alright. So now we have exercises to repeat. Volunteers, six volunteers, please. Seis voluntarios, por favor. José Fernando Hernández, number one. Jessica Janet Sánchez, number two. Fernando Arturo, number three. Jorge Hernández, number four. Fátima Esmeralda, number five. Y Jennifer Mercedes, number six. Vamos. The books are in the book, bill. Book bag. Book bag. Okay. ¿Cómo lo traduciría? Sería los, los libros. Están. Están. En la boca, sería. Book bag es bolsa de libros, la, la bolsa, la mochila. Okay. Entonces, ¿cómo sería? Dentro de la. Dentro de la mochila. Yes. Dentro de la bolsa de libro. La preposición in es dentro de, como les acababa de decir. Entonces. Okay. Ajá, ¿cómo lo traduciría? Los libros están dentro de la bolsa, okay. Sí. Exactly, like that. Okay. Thank you, number two. Number two. The DVD player is next to the TV. Thank you. ¿Cómo lo traduciría? Sí. ¿Cómo se dice DVD player? Como consola de DVD? Ajá. Okay. La consola de DVD está a la par de la televisión. Perfect. Number three. Help. Help me. Allí está. Leamos. The map is. The map is. Under. Under. The newspaper. The newspaper. Newspaper. Uh-huh. Newspaper es el periódico. Newspaper. Uh-huh. Okay. El mapa está encima del periódico. Under es encima o es abajo. Debajo. 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 Entonces, ¿cómo sería? El mapa está debajo del periódico. Correct. Thank you, Fernando. Number four, please. The chair is behind the decks. Uh-huh. La silla está detrás del escritorio. Yes. Carísimo, escritorio. Yes. Thank you. Number five, please. The wallet is on the porch. Okay. ¿Qué sería? La billetera. La billetera está sobre el bolso. El bolso de la cartera. Correct. Number six, please. The cell phone is in front to the address book. In front to, no. In front of the address book. In front of the address book. Yes. Que sería el directorio, ¿verdad? ¿Cómo lo atravesaríamos entonces? El celular está en frente del directorio. Correct. All right. Now, instructions. ¿Quién quiere leer las instrucciones, please? Leamos Jeremías, please. Okay. Instructions. Number one, word individually. Number two, create one sentences using any objects that you want. And number three, you need to use prepositions. Prepositions. Correct. So, you're going to create one sentence using any object that you want. Van a escoger cualquier objeto que ustedes tengan cerca, lejos, alrededor. Cualquier objeto que ustedes quieran. Y van a usar una preposición para decirme adónde está. Ok. For example, in my case, the scissors, las tijeras, the scissors are next to the laptop. Las tijeras están a la par de la laptop. Right. The scissors are next to the laptop. Ok. Así que un objeto que tengan cerca y me dicen en qué posición está ubicada utilizando una preposición. All right. Are we ready? Are we ready? Los que ya estamos listos, vamos levantando la mano. Thank you. Give me one second. Armando Hernández, please. The sharpener is on the table. On the table. Very good. The sharpener, sharpener, repeat. The sharpener is on the table. Very good. Thank you. Karen Suleyma Saseña, please. The mouse is on the notebook. Very good. Thank you. Jessica Yannette Sánchez. The computer is on the table. Thank you. Jocelyn Abigail Merino, please. The color is next to the notebook. Ok. Thank you. Rebeca Abigail Calderón Cruz. Yes. The book is on the table. Thank you. Josué Ezequiel Luis. My pencil is next to the computer. Thank you. Cristelia Rosalina, please. The pen is on the notebook. All right. Thank you. Fatima Esmeralda. My cell phone is front of my. No sé si es la palabra correcta para decir mi teléfono está enfrente de mí. It's in front of me. Repeat. Okay. In front of me. Yes. My cell phone in front. My cell phone is. El verbo to be está. All right. My cell phone is. My cell phone is front of me. Correct. Thank you. Jennifer Mercedes, please. The cup. The cup. The cup. La taza. No sé si es. Cup. 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 In. The cup is. In next to the computer. Okay. La parte de la computadora. Entonces no ocupa el in. Solo is next to the computer. Is next to the computer. Perfect. Fatima lo burgues, please. That table adapter is on the table. Thank you. Jorge Hernández. The computer is in front to me. In front of me. To me. Mm-hmm. Thank you. Quiero ver. Eunice, please. The needle case is in backpack. Okay. Perfect. José Fernando Hernández, please. The cell phone is in front of the pencil. All right. Thank you. Gladys Elizabeth, please. My iPhone is behind the computer. Behind the computer. Thank you. Jeremia Ezequiel, please. The wallet is on the glass. Thank you. Isabel Torres, please. You. The color is next to the notebook. Thank you. Ingrid Elizabeth, please. The TV in front of me. In front of me. Of me. Ajá. No nos olvidemos del verbo to be. The TV is in front of me. All right. Okay. Thank you. Okay. Se está viendo usted en el mismo tiempo, Ingrid. Ya lo caché. Fernando Arturo Mendoza. Voy a hacer caso mismo hasta que acabo de ver. Ignorelo. Ignorelo. Okay. Mi turno. The notebook is next to me. To my cell phone. Next to my cell phone. My cell phone. Okay. Yes. ¿Se quedó alguien sin participar ahorita? Yes. No. ¿Ahora es cuando? ¿Los que ya participamos bajamos la manita, por favor? Para que pueda ver quiénes me están pendientes hoy. Quienes me han quedado a deber. Veamos. Bajamos la manita a los que ya participamos, por favor. Creería que ya estamos todos, entonces. Si no, no se preocupe, que hay más chance. All right. So, we have a conversation in here. We have Tim and Jessica. We have, I need two volunteers. Dos voluntarios, please. First come, first serve. Eunice and Jocelyn and Gail, please. Eunice, you are Tim. Jocelyn, you are Jessica. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. About where, from Korea, originally. Originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? Oh, it's cold. ¿Cómo dice? Seoul. Is that right? Seoul. Oh, okay. No, no. We're, we're not from Seoul. We're from... Daejeon. Daejeon. Mm-hmm. So is your first language Korean? Yes, it is. All right. So what are we going to do? We need two more volunteers to read the same conversation. Thank you, Jocelyn and Eunice. Two more volunteers. Para leer de nuevo la conversación. Jose Fernando Hernández and Armando Hernández, please. Are you from California, Jessica? Jessica? Well, my family is in California now. But, we're from Korea, originally. Oh, my mother is, is Korean. From... Seoul. Seoul, are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. Mm-hmm. Um, so is your first in... Language? Language? Language, eh, language Korean? Yes. It is. Very good. Perfect. So what are we going to do? What are we going to do right now? I need two more volunteers. Que no hayan participado todavía. Y, ahora usted va a ser usted mismo. Lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar las ciudades, ¿verdad? ¿Qué le está preguntando acá? ¿Tú sos de California? Mi familia es de California hoy, pero originalmente somos de Corea. Ah, mi mamá es coreana, dice. De Seúl. ¿Vos sos de Seúl? No, no, no somos de ahí. Somos de este otro lugar. Entonces, su primer lenguaje es coreano. Yes it is, o no it isn't, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, ¿qué van a hacer las personas que van a participar ahorita? Exactamente la misma conversación, pero van a cambiar las localidades, las ciudades, el idioma. ¿Ok? And obviously you are going to use your names. Y obviamente vamos a usar nuestros nombres. So, tenemos a Fátima Lourdes y tenemos a Jeremías. ¿Quién comienza, Fátima? Fátima, ¿no? Perdón. ¿Cómo se llama él? Jeremías. Ah, Jeremías. ¿Are you from California, Jeremías? Le vamos a cambiar la ciudad. Ah, perdón. ¿Are you from El Salvador, Jeremías? Well, my family is in El Salvador. No, but we're from Mexican, original. From Mexico. From Mexico, originally. Oh, my mother is in Mexico. From Guerrero. Are you from Guerrero? No, we're not from Guerrero. We're from... El... 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 Guanajuato, dile. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Thank you. Very good job. Now we have Karen Suleyma and Gladys Elizabeth. Karen, ¿usted en eso? Elizabeth, ¿verdad? Gladys, Elizabeth, yes. Gladys, okay. Are you from El Salvador, Gladys? When my family is in Salvador, where we are from San Salvador. Oh, my mother is... My mother is... El Salvador. From El Salvador. From El Salvador. Are you from El Salvador? No, we're not from... El Salvador, where from... Y ahí dice otro, otro lugar. They're from... Mexico. Okay. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Thank you. Very good job. Los que participamos, vamos bajando la manuta, please. Para que pueda ir viendo quienes están pending. Veamos, Rebeca, Abigail. Usted va a ser primero y... Quiero ver quién no ha participado todavía. Tengo a Fernando... Arturo Mendoza. Fernando. Y Rebeca, vamos. Are you from El Salvador, Fernando? No. Fernando. Fernando? Fernando. Está en silencio. Está en silencio. Okay. Okay, okay. Sí, sí. Okay. Ahora sí. My family is in El Salvador now, but we are from Guatemala, originally. Oh, my mother is Guatemalan, from Guatemala. Are you from Guatemala? Guatemala? No. No. We are not from Petén. We are from... No. We are not from... Tijo ella nuevamente, Guatemala. We are from Guatemala. Uh-huh. We are from... Petén. All right. So... Is your first... language... Spanish? Yes, it is. Very good. Thank you. Hay muchos lugares que pueden mencionar. Jajaja. Ustedes ambos... No se pongan nerviosos. Jennifer, please. It's your turn. And... ¿Quién más no ha participado? Jennifer, usted participa con Josué. Ezequiel Ruiz, please. Empiezo yo, ¿verdad? Yes. Are you from... Yes. Eh... Mexico? Eh... ¿Con quién me dijo? Con Josué. Josué. Okay. Eh... Well, my family is in El Salvador now, but we're from... Eh... El Salvador. El Dinén. Oh, my mother is... El Salvador. From... Eh... El Opango. Okay. Are you... El... Are you from El Opango? No, we're not from El Opango. Eh... We're from... Where? From... We are from... We are from... Apaneca. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Very good job. Thank you. Okay. For the ones who have not participated, don't worry. Todavía nos falta contenido, okay? Thank you, everyone. So, now we're going to talk. Ya vimos affirmative questions. Affirmative questions. Affirmative sentences. La vimos el lunes. Ayer. Y veíamos también yes or no questions, right? Ahora, al inicio estábamos viendo WH questions. Preguntas de información. Now we're going to talk about negative sentences. Ahora vamos a hablar de oraciones negativas. Y también a repasar las preguntas de sí o no. Con el verbo to be específicamente, okay? Aquí no se trata tanto de información la pregunta, sino de que la respuesta sí, tal cosa, no tal cosa, okay? No es aceptable, les repito, no es aceptable decir solo, Are you from El Salvador? No. No, I am not from El Salvador, right? Respuestas completas. O, Are you from Guatemala? Yes. No es aceptable. Yes, I am from Guatemala. Respuestas completas, okay? So, vamos a repasar este chart. Vamos a hacer solo las preguntas. No son preguntas, son oraciones negativas, por favor. So, we need one, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight volunteers. Veamos. Jorge Hernández, you are number one. Gabriela Isabel Enriquez, number two. Fátima Esmeralda Asensio, number three. Josué Ezequiel Ruiz, number four. Or El Cuatro Ivo, right? Josué, number four. Ingrid Elizabeth Álvarez, number five. Cristelia, number six. Jose Fernando, number seven. And Gladys Elizabeth, number eight. Vamos. I am not from New York. Okay, very good. Next. You're not late. Thank you. Next. She's not from Russia. Next. He's not from Italy. Italy. Uh-huh. Italy. Next. He's not English. All right. Next. We're not from Japan. Thank you. Next. You, you are, you are not early. Thank you. Next. Next. Gladys. Perdón. Tenía que apagar esto. Este. You. They are not. They are not. In Mexico. In Mexico. Yes. Thank you. Okay. Antes de movernos a las preguntas de Ingrid. Yes or no. Vamos a ver la estructura de las oraciones negativas. Okay. La estructura de las oraciones negativas. Se va a iniciar con el sujeto. El verbo to be. Como si lo mismo. Parecido que si hiciéramos. No lo mismo. Pero parecido si hiciéramos una oración afirmativa. Que era. Sujeto, verbo to be, complemento. Por ejemplo. I am in San Salvador. Okay. La negativa. Lo único que va a cambiar. Es que le va a agregar el negativo. Not. Después del verbo to be. Okay. La misma oración que yo dije. I am. Sujeto. I. Verbo to be. Am. In San Salvador. Para hacer la negativa. I am not. In San Salvador. Okay. Después del sujeto y verbo to be. Le agrego el not. El negativo. I am not. In San Salvador. She is not my sister. They are not friends. Ellos no son amigos. Okay. So. What are we going to do right now? We're going to make one negative sentence. Vamos a escribir una oración negativa. Okay. Escribamos una oración negativa a todos. Los que ya la tengamos lista, la vamos levantando la manita. Okay. Dejamos. Ingrid Elizabeth Álvarez. No la había bajado, no la tengo lista. Ah. Armando Hernández. No la he bajado. Ah. But. Yeah. 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 It is it is not my book. Perfect. That's perfect. Thank you. Gladys Elizabeth, la veo que tiene la mano hoy sí Gladys Elizabeth, ¿estamos listos? Jorge Hernández perdón que se me traba ¿cómo se pronuncia? me dijo T-H-E-I They're They are not from El Salvador Ah, they, they are not from El Salvador They are not They are not from El Salvador Thank you Gladys, Jorge, please It is not my pet Perfect, José Fernando He is not my friend Okay, Fátima Esmeralda I'm not I'm not from Chalatenango Thank you, José Ezequiel She is not my sister Thank you, Jessica Yanet He is not my friend Thank you, Isabel I am not eating right now No le creo, pero está bien Fernando Arturo, please I am not in México México Thank you Los que ya participamos Bajanle la manita, please Gladys, Elizabeth Ah, no, yo participo, ¿verdad? Bajanle la manita, Gladys Si no le va a tocar de nuevo Eunice, Elizabeth, please They are not my neighbors Thank you Fatima Lourdes This is not my stapler All right Cristelia Rosalina You are not my sister Okay Karen Suleyma I am not eating pizza I am not eating pizza Eating pizza Okay Jennifer Mercedes She is not in Jamaica Okay Okay Rebeca, Abigail I am not your neighbor Okay Gabriela, Isabel, please You are not in class Thank you Ingrid, Elizabeth He is not my brother Okay Jocelyn, Abigail Boogie Boogie is not my dog Okay Jeremias No, we are my friends We are not friends No We are not my friends We are not friends Okay Jennifer Mercedes Hernandez Yes Yeah But no Baje la mano No, que bárbaros Se dejarán ustedes solitos Okay So that's gonna be it for tonight We're going to go through the attendance Vamos a pasar por asistencia Si algún día carga la lista Give me one second Teacher, yo tengo una pregunta Dígame Este, el examen de la actividad 3 Hay que hacerlo Es correcto, señorita Y de ahí hay que continuar en la lección 4 Así es Solo que la sección 4 es para la semana 3 Y la sección 5 y el examen final en la semana 4 Ah, va a estar Gracias Martes Ahora es martes 1, ¿verdad? Cris Delia Rosalina Cris Present Thank you Esperanza Valencia Áviles Gracias Here Thank you Stephanie Beatriz Cuellar Flores Present Thank you Eunice Elizabeth Eunice, no sé si me dijo sí Como la escuché Evelyn Patricia Mejía Evelyn Me escuchan Creo que estamos en el problema de la orden ¿Me pueden escuchar ustedes? Sí, 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 sí Pero como con interferencia A lo lejos A lo lejos se va a escuchar Ok Vamos a hacer el esfuerzo Evelyn Patricia Mejía Evelyn Patricia Mejía no estaba Va a quedar ausente Entonces Déjame regresar a la lista Ok Siguiente Tenemos a Fátima Esmeralda Presente Thank you Fátima Lourdes Present Gracias Fernando Arturo Present Gabriela Isabel Enríquez Present Thank you Gladys Elizabeth Present Thank you Griselda Abigail Griselda Abigail Queda como ausencia Ingrid Elizabeth Álvarez Present Thank you Isabel Elizabeth Torres Present Thank you Jennifer Mercedes Present Thank you Jeremia Cesequiel Martínez Present Thank you Jessica Yaneth Sánchez Present Thank you Jocelyn Abigail Present Thanks Johanna Beatriz Johanna Beatriz Rivas Guardado Thank you Thank you Jorge Alberto Hernández Aparicio Present Thank you José Ángel Alas Fuentes José Ángel Alas Fuentes Va a quedar ausencia José Armando Hernández Rosales Present Thank you José Fernando Hernández Present Thank you José Jonathan Quinteros José Jonathan Quinteros Queda como ausencia José Ezequiel Ruiz Melara Present Thank you Juana Beatriz Díaz Díaz La Pineda Present Teacher Thank you Karen Sofía Lorenzana Karen Sofía Lorenzana Yo no estoy segura si Karen Sofía estaba en esta clase Vamos a ver No Miss Porque al inicio tampoco contestó Thank you Karen Sofía Eunice Elizabeth dijo de que si no le habían mencionado que tiene fallas con la conexión Ah sí pero si la marqué Gracias Y Catherine Iracema Villalta Present Thank you And Catherine Larisa Sánchez Catherine Larisa Sánchez Queda como ausencia Y Rebeca Abigail Present Thank you Si hubo alguien que no mencioné Me deja saber Ok Hasta ahorita creería que estamos todos Completos Alright Yo creo que cuando me mencionó Mi dispositivo tuvo una falla y se apagó Entonces Pero sí Ok Gracias Fátima Alright Have a good night Que tengan Buenas noches Bye bye Thank you Bye Buenas noches Bye Good night Good night Eso daña con sus estudiantes